Algo falla por mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera, soy persona, cuando estoy sin ti Tu eres esa vitamina, que te pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti, nada seguro de mí También los hombres lloran Hoy al fútbol no lo veo, abandito y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, un muñeco sin muñeca Una especie de desastre, cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí, sino no sé qué hacer Y va cambiando por un momento 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 Y va caminar por un momento Nada sin ti Soy nada sin ti Nada sin ti Soy nada sin ti Soy nada sin ti